Él tiraba fotos, materiales. Yo digo materiales en el sentido del cemento y estas cosas, la arena y todo esto. Y eso me parecía extraño porque él tiraba fotos y fotos y fotos y fotos. De pronto un día entró un correo y él no se dio cuenta, ¿no? Yo lo leí. Y resulta que el hombre estaba tirando fotos y estaba diciendo que esta iglesia que se estaba construyendo era su iglesia y estaban enviándole dinero de Canadá y de los Estados Unidos por miles, mil, dos mil, tres mil dólares mensuales. Claro, cometí un gran error también. Para que vean que los pastores cometemos errores. Cuando el viejo que estaba construyendo me dio mil quinientos dólares. Me avisa pastores, mil quinientos dólares para que termines el techo, lo que vas a hacer. Y yo lo cogí y dije, gloria a Dios, mil quinientos dólares en Cuba es una suma increíble, es imposible de casi reunir. Es un milagro. Yo dije, esto es un milagro. Cuando descubrimos todo esto, que lo llevamos al copo oficial y que comenzamos con él, lo empezó a negar, pero con otro correo más, descubrió que pudieron enviar tres mil dólares más. Y el hombre se estaba enriqueciendo y diciendo que la iglesia era de él. Allá en Estados Unidos, no sé cómo no verificaron esto. Y de pronto, cuando volvimos a reunir, ya lo confrontamos, le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás robando? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás mintiendo? Ya se sintió acorralado y dijo, sí, sí, está bien, pero los mil quinientos pesos que te di, me los tienes que devolver. Ya había gastado el dinero en la construcción. En Cuba no se puede ir a un juicio, en Cuba no hay un apoyo para la iglesia. Al contrario, si vamos a ver el juicio, lo que se cierra es en la iglesia. El sistema nuestro no le interesa, en la iglesia no le interesa. Y así, entonces, me creé una adegua tremenda, una adegua increíble. Todavía la estamos arrastrando. ¿Sabes por qué? Por no ser una persona orden y porque también nosotros los ministros no nos equivocamos. Nadie es perfecto, nadie es perfecto, pero el poder de Dios nos ayuda, ¿no es Dios? Nos ayuda, por eso cada día tenemos que acercarnos.